Hola queridos, que gusto poder estar con ustedes nuevamente. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Me encantaría saber cuántos de ustedes prepararon la leche de avena que hicimos la semana pasada. Muchas personas dejaron lindos comentarios. Gracias por todo su apoyo, por todos sus likes, por compartir este video a tantas personas para aprender a comer un poco más saludable. Pues la receta para hoy la vamos a preparar precisamente con la leche de avena que hicimos la semana pasada. Es un pudín de chía. Es facilísimo de hacer, pero es deliciosa. Vamos a hacer nuestra receta para el día de hoy. Pudín de chía. Para nuestra receta de hoy estaremos utilizando nuestra deliciosa leche de avena. Estaremos utilizando una taza, dos cucharadas y media de chía y mango. Puedes usar la fruta de tu preferencia, solo cerciorate que sea una fruta dulce. Vamos a poner nuestra taza de leche de avena en un bowl y le vamos a añadir las dos cucharadas y media de chía y vamos a revolver muy, muy bien. Debemos cerciorarnos de que todas las semillitas de chía estén cubiertas, bien mojaditas, para que se puedan hidratar completamente. Luego lo vamos a dejar reposar hasta que absorba toda nuestra leche de avena. Entre más tiempo lo dejamos reposar, más consistencia tendrá nuestro pudín. Ahora vamos a tomar nuestro mango y lo vamos a partir en pedacitos o la fruta que hayas elegido y la vamos a poner en el congelador para ponerla a enfriar un poco o que se nos ponga un poquito más dura la fruta. No debe estar completamente congelada, solamente que quiera un poco de frío. Bueno, se me ha pasado un poco de tiempo, por esta razón no debe congelarse porque se nos hace más difícil triturar. Creo que era más fácil ponerlo en un procesador, pero lo continúo haciendo con el tenedor. Bueno, no dejen congelar mucho su fruta para que se haga más fácil volverlo un pequeño purecito. Y ya estamos listos para armar nuestro pudín. Vamos a dividir nuestro mango en dos porciones más o menos iguales. Vamos a poner nuestra primera capita de mango en el fondo. Vamos a regarlo mejor. Si nuestro mango estuviese más suave, no tan congelado, sería más fácil distribuirlo en la parte de abajo, pero no importa. Continuamos regándolo muy, muy, muy bien por los costados. Y quiero que vean la textura que tomó la chía. La chía se volvió súper espesa. Voy a revolverla un poco para integrarla bien. Y comenzamos a llenar nuestra copa con mucho cuidado para no ensuciar nuestro vaso y nos quede un vaso bien precioso. Agregamos nuestra chía hidratada con la leche de avena y luego vamos a poner otra capita de mango. En el tope de nuestro pudín podemos agregar coco rallado, como lo estoy haciendo ahora. Puedes agregar semillas, granola, cualquier tipo de nuez. Esto depende de ti y de tu gusto. Y llegó la mejor parte de la receta. Probarla. Vamos a probar nuestra receta para el día de hoy, que es nuestro pudín de chía. Miren qué delicia. Con sus pedacitos de coco por ahí arriba. Vamos a probar a ver cómo esto sabe. Voy a coger fruta y voy a coger del pudín de chía a ver qué tal está esto. Vamos a probar, vamos a ver. Se me hizo en la boca. Buenísimo. ¿Saben queridos por qué no añadimos azúcar a nada de lo que lleva el pudín de chía? Porque las frutas tienen el azúcar suficiente para endulzar o para darle ese sabor rico que necesita nuestro pudín de chía. No es necesario añadir nada de azúcar. Cuando haces la mezcla, tomas pudín y tomas fruta, el sabor es espectacular. Este mango está dulcecito. La combinación está deliciosa. Muy, muy, muy rica. ¿Quiero mostrarles algo? Pero esperen un momentico que esto está muy rico. No pueden dejar de hacerlo. Está delicioso y es muy, 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 muy fácil de hacer. Quiero mostrarles algo, pero no puedo parar de comer. A ver, la última y me voy. Riquísimo. Buenísimo. Pero les quiero mostrar algo. Aquí tengo otro pudín con otra fruta. Así que pueden inventar la que ustedes deseen. Si lo llegan a hacer, por favor, compartan sus fotos conmigo en Instagram. Tagguenme, por favor. Vamos a probar esto. A ver cómo está. Uy, este vaso está re, re, que, de lleno. Vamos a ver. Tomamos fruta. Tomamos chía. El pudín. Uy, miren esto. Delicioso. Delicioso. No solo delicioso. Refrescante. Y nutritivo. Creen todos sus pudines con diferentes frutas. Con las frutas que más le gustan. Dele a probar a sus niños. Voy a intentar que Gabriela lo pruebe a ver cómo me va. Recuerden, queridos, suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Darle un like a este video y compartirlo con muchos, muchos, muchos de sus amigos. Para que también podamos aprender cosas nuevas. Recuerda, vegano no tiene que ser malo. Ahora es tu turno.